Como estas situaciones siempre tienen distintas áreas y distintas pistas que uno debe prestar mucha atención, hemos solicitado la presencia del detective privado internacional, Fernando Fernández, que está aquí con nosotros. Detective, bienvenido aquí a Loce Todo. Saludos Gary, saludos Eliezer, gracias por la invitación. Fernando, este caso aparente ser sencillo en términos de que ya el asesino confesó los hechos, pero ¿cómo y cuáles son las pistas que se deben evaluar en un caso como este? Porque ya estamos a cuatro días desde que se reportó desaparecida. Claro, mira, este caso tiene todos los elementos para de primera fase sospechar del esposo. ¿Por qué? El 80 al 90% de estos casos, el primer sospechoso es la pareja de la persona. Sabemos que ella había tenido un cambio de look, ella desaparece, la última persona que vio o habló con ella fue el exesposo, así que automáticamente eso lo convierte en sospechoso. También, como indicó Eliezer, es él la reporta desaparecida a insistencias de la madre de ella, porque por él, él no había hecho nada. Él alega que la policía le dijo que tenía que esperar 24 horas, pero ya él en su mente sabía lo que había hecho y estaba buscando la manera probablemente de dejar que el tiempo pasara. Así que esa primera persona siempre va a ser la pareja. Ya estaban separados, aunque convivían dentro de la misma residencia. Veíamos en las publicaciones que ella le decía a mi tóxico, ya esto es un indicio de que hay celos envueltos. Los vecinos indicaban en otros reportajes que siempre se pasaban peleando. Así que todo eso hay que verlo desde un punto de vista completo para inmediatamente sospechar de él. Pero cuando se da este tipo de notificación a la policía de Puerto Rico, ¿existe un protocolo que la policía diga, mira, fulano está llamando, reportando que la esposa está desaparecida? Ponte a chequear el Facebook de ella, ponte a chequear el Facebook de él. Vamos a ver qué manera nosotros podemos entrelazar una cosa con la otra a ver si es sospechoso o no. Pues mira, no te sabría decir cómo lo manejó la policía en este caso, pero uno como agente investigador debe de empezar a ver esas pistas, ¿verdad? Él las reporta, pero es a insistencias de la madre. Mira, vamos a verificar las redes sociales. Ellos empezaron a verificar el celular, la trayectoria que había recorrido el celular, las cámaras de seguridad por donde andaban. Probablemente esa parte de investigación tecnológica le corresponde a la división de crímenes cibernéticos, ¿verdad? Algo bien interesante y es que el miércoles por la noche él cambia su foto de cover en Facebook, donde coloca en esa foto aparece una niña, ¿verdad? Sobre los brazos de un hombre caminando en el agua entre tiburones. Eso para mí psicológicamente me dice mucho. Y estamos hablando que esto fue el miércoles a las 8 y 57. Ella desaparece el jueves y él no la reporta hasta viernes o sábado. Pero, Fernando, a través del video, del intento de reacciones que hizo nuestro compañero Carlos Javier Rojas, ¿cómo tú puedes percibir a este caballero? Sabemos que está evadiendo la prensa. Son momentos, son unos segundos nada más. Claro. Pero, ¿cómo puedes percibir a este caballero? Pues mira, normalmente las personas que cometen crímenes como este, tú los notas arrepentidos, bajan la cabeza, miran hacia el piso. En el caso de él, pues lo vemos tal vez un poquito no de esa manera, así baja la cabeza, pero no se le ve como tanto tal vez el arrepentimiento que pudiéramos decir. Ahora, algo que llamaba mucho la atención en las redes sociales eran las fotos de él, donde se le ve un rostro apesumbrado, un rostro bien serio, bien molesto, y ella se veía bien alegre, bien jovial. Así que ya de ahí, cuando tú también lo analizas con fotos anteriores que habían públicas en sus páginas de Facebook, tú podías ver que el rostro de él no era ese. Tal vez era un rostro de más alegría, por así decirlo, de más calmado. Pero esas últimas fotos que están presentando, esa misma y hay otra más, son rostros que esas, que tú ves que ese es un rostro de furia, de seriedad, se le puede ver tal vez la angustia, lo notas aquí en las cejas. Entonces, uno como investigador tiene que verlo como un todo para indicar esto, por aquí es que me voy, este es el sospechoso principal. Ahora habría que esperar al informe de autopsia del cadáver para determinar detalles más certeros sobre esta situación y lo que mencionas del video cuando nuestro compañero Carlos Javier Rojas está ahí en el momento preciso que se baja del carro de los agentes, se nota una persona fría. Sí. Se nota una persona de sangre fría y déjame decirte, para cometer un acto así y confesarlo, hay que tener la sangre fría, Fernando. Mira, Gary, muchos de los perpetradores regresan a la escena del crimen por diferentes razones. Pudo regresar por arrepentimiento para decirle a la policía que aparenta que fue lo que ocurrió, pero también regresan para mover el cuerpo, para cerciorarse que la persona murió. Así que todo esto era sumamente crucial para la policía para determinar que él era el sospechoso. Siempre es importante decir que aún así a este caballero le asiste la presunción de inocencia. Hay un proceso que ahora las autoridades tienen que demostrar, más allá de su confesión y dudas razonables, es que tiene que haber cometido los hechos. Y siempre utilizarlo como mecanismo de aprendizaje para ver cómo podemos determinar ciertos patrones antes de que tengamos esta triste noticia. Gracias. Deja de añadirte algo. La confesión tiene que ir corroborada por la policía. ¡Gracias!